Estamos listos para recibir en esta parte del programa a Ricardo Ríos, el expresidente de la consultora Poder y Estrategia, porque ellos realizaron un estudio sobre la situación política en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Marjorie, y gracias a ti por la invitación. Estamos aquí, bueno, disponibles a darles toda la información del caso. Claro, quisiera que nos hablen un poco acerca de qué revelaron estas encuestas relacionadas con la intención de voto de los venezolanos para unas presidenciales. Sí, fíjate, bueno, lo primero que hay que decir es que esta carrera apenas está iniciando, sin embargo, ya con lo que ocurrió el domingo antepasado, con las primarias empezó y se aceleró todo lo que es el ambiente electoral y ya se perfilan las candidaturas principales e inicia lo que llamamos la carrera de caballos. La más reciente encuesta de octubre revela que el 66% de quienes definitivamente van a votar hasta ahora a las elecciones presidenciales tiene la voluntad de darle su voto a María Corina Machado, 66%. Le sigue, sin embargo, con 21% Nicolás Maduro, y luego empieza una cantidad de pequeñas candidaturas que en ningún caso sobrepasa un dígito. Ya algunas candidaturas que participaban en la primaria digamos que ya se desdibujan porque es improbable que presenten su candidatura como Freddy Superlano, Enrique Capriles, Carlos Prósperi, que antes de la primaria igualmente de cara a unas presidenciales no superaban el 8%. Ahora, luego de las primarias, además que es improbable que presenten su candidatura de hacerlo, van a tener un enganche incluso mucho menor. Entonces la cosa se va perfilando entre María Corina Machado y Nicolás Maduro. Incluso hay algunas personas que especulan que el PSUV pudiera estar evaluando sustituir la candidatura de Nicolás Maduro en vista del desgaste que tiene la figura presidencial. Sin embargo, creo que es improbable en vista de la circunstancia que rodea el poder, digamos, que sostiene a Nicolás Maduro. Lo más probable es que se insiste en esta candidatura y las condiciones electorales no sean precisamente competitivas. Y ahí es donde viene la gran incertidumbre sobre la habilitación de María Corina Machado, que en este momento su habilitación significaría en unas elecciones incluso semicompetitivas el derrotamiento, la derrota del gobierno por vía electoral. Por eso se insiste que es improbable la habilitación de María Corina Machado. Ya vamos a entrar en materia con respecto a las inhabilitaciones, pero quisiera que en específico habláramos acerca de este estudio. ¿A cuántas personas encuestaron? ¿Cuáles fueron los factores que ustedes analizaron en ese momento, además de la intención de voto? ¿Y cuándo se hizo sobre todo? Porque las cosas en materia política han ido cambiando mucho. Entonces el contexto político del momento nos ayuda a comprender el resultado. Así es. Bueno, nosotros vamos a, en unos pocos días nuevamente, a salir a campo. Hacemos cada dos meses nuestras encuestas. Esta es una encuesta de unos días antes de la primaria. Estamos hablando de mediados de octubre. No ha habido un cambio sustantivo de cara a las presidenciales. Sin embargo, tal como tú señalas, la situación es muy dinámica. Esta es una encuesta que se realizó a 800 personas en las seis principales ciudades de Venezuela que abarca Occidente, Centro, Oriente y Sur. Es decir, es una muestra representativa. Esto es lo interesante. Y cuando se hace, y es una de las, digamos, láminas de los resultados que se viralizó, cuando se hace una comparación, incluso estratificada, se nota que María Corina Machado está por encima de Nicolás Maduro en todos los estratos, incluyendo los estratos D y E, que son los sectores populares más desfavorecidos, en donde el chavismo, bueno, era su bastión fuerte. Sin embargo, en este momento, al menos, no es así. Y María Corina Machado duplica a Nicolás Maduro incluso en el estrato E, en donde Maduro tiene 25% y María Corina tiene 50%. Entonces, creo que es un dato interesante dentro del contexto que estamos conversando. Sí, me llama la atención que María Corina Machado dijo que tras las primarias se revivió el sentimiento de confianza entre los venezolanos. Ella dice que eso la hace proyectar un buen escenario para lo que vendrá en el próximo año 2024. ¿Tú crees que todo lo que ha pasado con respecto a las inhabilitaciones y el desconocimiento de lo que fue las primarias le da fuerza a la figura de María Corina Machado? ¿Lo han analizado en las encuestas y en las mediciones que ustedes han realizado? Sí, sin duda, en este momento, la gran figura opositora es María Corina Machado. Nosotros insistimos que es la candidatura hegemónica, no la candidatura única, porque ya hay otros candidatos que, a pesar de la primaria, han mostrado su intención de presentar su candidatura. Hablamos de candidatos como Antonio Eccarri, se especula también de la candidatura de Rauceo Erconde. En todo caso, esas son candidaturas que al día de hoy no superan el 5%. Entonces, más allá del abanico de posibles candidaturas opositoras que se presentan, quienes, al menos en los números, más allá de la circunstancia jurídica, quien arrastra ese sentimiento de cambio es María Corina Machado. Esa es la gran paradoja y el gran desafío que tiene tanto el gobierno como, bueno, todo lo que implica la negociación internacional, que es María Corina Machado, a pesar de sus circunstancias, y sabiendo sus circunstancias, la gente que participó en la primaria, bueno, abrumadoramente le dio el apoyo. De modo que la gran incertidumbre ahora va a ser cuáles van a ser las estrategias de un comando de campaña y el liderazgo de María Corina Machado de cara al escenario electoral de 2024. Cuando a María Corina Machado le preguntan sobre un plan B, es decir, sobre si no se puede llegar a un acuerdo con respecto a las inhabilitaciones, ella asegura que hay que buscar el camino, las vías. Entonces, ¿tú piensas que después de lo que fueron las primarias la gente estaría de acuerdo en que se busque una figura alterna a María Corina Machado? Mira, es normal que María Corina está haciendo lo que debe hacer, que es insistir en su candidatura y generar presión, y sobre todo presión desde el punto de vista internacional en la negociación, porque todo lo que va a ocurrir en 2024 se mueve en dos ejes, que es la negociación con Estados Unidos y el crecimiento de una candidatura opositora. Si no hubiera una candidatura opositora de riesgo, entonces no habría problemas en unas condiciones semicompetitivas, y por eso hablamos del eje de crecimiento del candidato opositor y el eje de la negociación internacional. Dentro de esos dos ejes se va a definir todo lo que va a ocurrir en 2024. Entonces, ¿qué sucede? Ella como candidata, como líder creciente, tiene que insistir en presión para que sea ella la candidata, y no va a exponer desde el punto de vista de la agenda pública un plan B, porque eso sería desmovilizador. Sin embargo, a lo interno deberían, y es probable que lo tenga, ir planteando un plan, digamos que sería el escenario Varinas, en donde recordemos en 2021 ganó Freddy Superlano, pero estaba inhabilitado, presentaron una serie de alternativas y todas fueron inhabilitadas, y a final de cuentas ganó una figura política de poco reconocimiento hasta el momento, pero que generó una unidad táctica y estratégica que le generó el triunfo, incluso, y a pesar de toda la inversión que hizo el gobierno nacional en Varinas. Entonces sería un escenario similar el que pudiera generar María Corina Machado y una coalición estratégica, y en esto insistimos, porque a pesar del liderazgo y del arrastre que tiene María Corina Machado, va a necesitar unas alianzas de cara a una contienda electoral, ya sea que ella sea la candidata o que sea la gran electora, que sería el plan B y la gran pesadilla del gobierno, porque el gobierno ha insistido, tanto en su narrativa como en toda la táctica que se prefigura, en desbocar a la oposición que ha decidido la vía electoral, tratar de sacarla de ese camino y justificar cualquier acción posterior. Sin embargo, si la mayoría, y con un liderazgo consolidado, se mantiene por la vía electoral, se convierte en un verdadero problema para el gobierno, porque no va a tener los argumentos para presentar cualquier medida excesiva del uso de la fuerza, y pudiera estar presentándose una derrota electoral, incluso en condiciones no competitivas. Entonces, el gran desafío para la oposición y para el liderazgo de María Corina Machado es mantenerse por la vía electoral, independientemente de los obstáculos que se vayan planteando. Ricardo, ¿qué otras variables o análisis nos puedes presentar como resultado de las encuestas que han realizado? Sí, hay un tema muy interesante que hay que valorar también de cara a 2024, que es el alivio temporal por ahora de las sanciones va a implicar mayor flujo de caja y eso puede traducirse en mayor gasto público, sobre todo en un escenario electoral, independientemente que sea semicompetitivo o competitivo. ¿Por qué decimos esto? Porque ese gasto público se transforma en una estrategia política, sobre todo en puntos como el CLAP, en puntos como los bonos de la patria, que se traduce inmediatamente en apoyo político en los sectores del chavismo. ¿Qué hemos detectado nosotros en las encuestas de todo 2023? Que la cobertura del CLAP ha ido disminuyendo, probablemente también por el tema de la falta de recursos y el gobierno se ha concentrado en sectores que llaman las bases de emisiones, estratos de EIE, en donde se concentra su mayor apoyo electoral y allí es donde se ha concentrado el poco recurso que tiene para esta estrategia de dominación, porque es un programa social pero con incidencia política y sin embargo esto ha ido bajando y ha ido bajando el apoyo. Entonces es algo interesante ver cómo las encuestas han ido dibujando que en la medida que ha transcurrido el año viene bajando la cobertura del CLAP y los bonos de la patria. Entonces estos dos variables van a ser importantes porque de acuerdo a cómo se maneje la política social, coincidencia política, puede también tener algún reimpulso a la candidatura hasta este momento de Nicolás Maduro. Algunos analistas ven la flexibilización de las sanciones como algo positivo porque sería como un respiro para la economía venezolana y otros consideran que le da como una especie de pulmón financiero al gobierno para prepararse mucho mejor en cuanto a su estructura para las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo lo ve el ciudadano común? Bueno, el tema de las sanciones es algo complejo para encuestar porque está muy permeado de propaganda. El común de las personas cuando se... Por ejemplo, y hago un paréntesis dentro de lo que son las preguntas en una encuesta, se está planteando un referéndum de cara al tema de la controversia con el exequivo el 3 de diciembre y una de las preguntas es si apoya o no el acuerdo de Ginebra y el 90% de la gente desconoce que es el acuerdo de Ginebra. Entonces, como depende de cómo se plantee la pregunta, va a ser la fiabilidad de la respuesta, ¿no? Entonces, decimos esto porque no hay una, digamos, una precisión del ciudadano común de lo que son las sanciones más allá del discurso propagandístico que han tenido los distintos sectores políticos. Ahora, hay una realidad que esa flexibilización sin duda alguna implica un respiro, pero no solamente para el gobierno, sino también para la economía. Y esto quiero dejarlo muy claro porque es muy importante. Hay una correlación entre pobreza y dominación. En la medida que una sociedad es más pobre, el control que tiene el gobierno es mayor. Entonces, hay en este momento una situación interesante en Venezuela que es la dependencia que tiene el gobierno nacional de la recaudación de los impuestos y esa recaudación viene por vía de las empresas. Entonces, hay algo que no ocurría cuando el chavismo saudita, digámoslo así, que es que el chorro de petrodólares permitía imponerse por cualquier vía a todos los actores de la vida nacional. En este momento, con la necesidad de la recaudación, el empresario tiene otro peso. Y eso es importante porque en la medida que una sociedad, digamos, insisto, se empobrece, y siempre está el caso de Cuba, la dominación que puede tener el gobierno es mayor. De modo que creo que en cualquiera de los casos la flexibilización de sanciones es positiva. Y con respecto a los acuerdos embarbados, no sé si han hecho algún estudio relacionado a si la gente confía o no en lo que fueron estos acuerdos, si maneja la información y lo que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos que dio una especie de ultimátum con respecto a que se realicen elecciones libres y justas en Venezuela. Sí, no tenemos en este momento unos datos sobre cómo lo percibe el ciudadano. Es parte de lo que estamos haciendo y el estudio que ponemos y prometemos ponerlo a disposición de ustedes cuando apenas tengamos los resultados, ahorita en noviembre, que es nuestra última encuesta del año. Sin embargo, lo que podemos mencionar del acuerdo de barbados es que es un acuerdo anexo a una negociación mayor. ¿Qué sucede? El acuerdo de barbados tiene un documento público firmado por las partes. Sin embargo, hay un acuerdo, de una negociación, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Venezuela, que viene antes del acuerdo de barbados y que ha dado algunos resultados al margen de este acuerdo. Entonces, barbados pareciera ser un anexo de un acuerdo mucho mayor que está motorizado sobre todo por la necesidad que tiene Estados Unidos de energía y más en las circunstancias geopolíticas que tiene, bueno, que está viviendo el planeta. Entonces, esto está condicionando todo el contexto político internacional y, por supuesto, también el contexto político venezolano. Y eso es algo que no hay que perder de vista porque, a pesar de los excesos que hemos visto sobre las primarias posteriores a la ocurrencia de la misma, los actores han sido muy prudentes, estamos hablando del gobierno de Biden, de voceros como Blinken, como Brian Nichols, han sido muy prudentes sobre poner presión sobre el gobierno de Maduro, pero sin tomar hasta ahora medidas puntuales, probablemente porque hay una necesidad de acuerdos en puntos básicos. Ahora, si no hay unas elecciones, unas condiciones electorales medianamente competitivas, probablemente se pueda regresar a un esquema de sanciones sobre aspectos como el oro, por ejemplo, incluso sanciones personales, pero es improbable que se regrese al esquema total de sanciones sobre el petróleo en Venezuela. Ricardo, gracias por este análisis, Ingrid Torre, agradecía tu análisis tan didacta porque pones en palabras sencillas estos temas que pudiesen ser un poco complejos con respecto a las proyecciones políticas en el país. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu análisis. ¡Feliz semana! Gracias, Marjorie. Estábamos conversando con Ricardo Ríos, él es justamente presidente de la compañía, la empresa consultora Poder y Estrategias. ¡Gracias!